En las redes sociales de VozTV, en el Facebook específicamente, nosotros dejamos una pregunta acerca de qué es el machismo y cómo afecta el hogar. Ese es nuestro tema principal hoy día y por eso hemos preparado el siguiente reportaje para empaparnos un poco sobre el tema de qué es el machismo y cómo afecta nuestra sociedad, en específico nuestro hogar. Veamos. La sociedad de hoy en día es machista y desigual. Se define el machismo como la aptitud de prepotencia de los hombres respecto a las mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el género femenino. Como individuos sociales tenemos estatus y tenemos roles dentro de nuestros colectivos. Entonces dentro de esos roles y dentro de esos estatus existe el estatus de hombre. Entonces machismo son aquellas actividades, acciones, que desarrolla el hombre en una sociedad un poco arcaica, patriarcal, ¿verdad? Poco desarrollada. El machismo se transmite en el hogar, por lo que es importante tener claro qué es lo que realmente define a un hombre machista. ¿Qué es lo que hace el machista? Sería una pregunta. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Sería otra. ¿Verdad? Entonces el machista está asociado a la irresponsabilidad, está asociado a la violencia, está asociado, digamos, a esa cultura tribal, tal vez. Entonces el estatus de machista, ¿verdad? Está asociado con la irresponsabilidad y yo diría con la violencia. Este con la violencia generacional y transgeneracional. Naturalmente los hombres y mujeres tenemos diferencias que nos caracterizan, como la intuición, la capacidad lógica, la racionalidad, la fuerza, entre otras. Asimismo como responsabilidades en el hogar que tienen que ser compartidas. Hay que, en el tratamiento este, de los picos estos de los que hablo, pues, de los brotes de violencia en sus diferentes manifestaciones, ¿verdad? Física, verbal, económica, etcétera, etcétera. Hay que ver el texto en su contexto. Es decir, hay que ver el problema en el contexto. Esto pasa por un tratamiento personal, familiar, esto pasa por diferentes tipos de terapia, ¿verdad? Puede ser terapia psicológica, pueden ser terapia simplemente colectiva, grupo de reflexión. Definitivamente el machismo no es un tema de una solución, pero sí es un tema que se puede tratar de miles maneras para lograr una vivencia sana en el hogar y en la sociedad en general. Para De Solesol, Cornelia Suárez. Bueno, señores, lo habíamos anunciado, tenemos con nosotros a Douglas de Mendoza de Puntos de Encuentro. Ellos están desarrollando una campaña, y lo voy a decir textualmente, transformando nuestra masculinidad, promovemos relaciones justas. Y, bueno, de previo tuvimos una conversación amplísima sobre este tema, del que hombres y mujeres debemos de aprender. Yo creo que esta es una gran oportunidad con esta campaña también, para transformar la manera de pensar, ¿por qué no decirlo? Pues, y ver a las personas de otra manera. Bienvenido, Douglas, un placer. Buenos días, gracias por el espacio. Nuestra campaña se llama Transformando Nuestra Masculinidad, Promovemos Relaciones Justas. Esta es una campaña que está dirigida para adolescentes, jóvenes, entre los 14 y los 18 años, que cuestiona las prácticas machistas, que promueve acciones afirmativas para la prevención de la violencia hacia las mujeres. Esta es una campaña que estamos promoviendo en 21 municipios de toda Nicaragua. Estamos desarrollando procesos de sensibilización, educación, foros en las escuelas, en los barros, en las comunidades, haciendo actividades deportivas, educativas, donde los chavalos pueden reflexionar sobre el machismo, cómo estas prácticas machistas violentan los derechos de las mujeres, pero también dañan la relación entre los hombres y las chavalas. Y es una campaña que cuestiona el acoso callejero, que cuestiona el trabajo doméstico, donde también los hombres debemos de asumir estas tareas. El tema de los celos, el tema de la violencia en un noviago, que promueve la afectividad entre los chavalos. Y alrededor de esta campaña, hemos diseñado productos comunicacionales, videos experimentales, donde estos chavalos han desarrollado estos videos como parte de poder mostrar mensajes positivos. Cómo un adolescente joven puede mostrar una acción igualitaria, no machista, cuestionar esas acciones machistas en la casa, en la escuela, en el barrio, en la comunidad. Y a partir de estos mensajes, hemos diseñado talleres, una gira también con otras organizaciones, como Fundación Luciérnaga, con IEP, Christiane, y puntos de encuentro, que somos parte de un consorcio. Y al mismo tiempo, hemos diseñado un concurso de periodistas también, donde se puedan promover, de qué manera los hombres, podemos promover acciones afirmativas y no machistas. Te voy a decir una cosa, Douglas, y a propósito de eso, creo que los comunicadores y los periodistas tenemos mucho que aprender de esto, porque de alguna manera somos los que reproducimos diariamente noticias de hechos y situaciones que son dolorosas. Vos no mencionabas, pero me imagino, donde más se puede ver esta consecuencia es en las redes sociales, y nosotros vemos a diario cantidad de cosas que ocurren en las redes sociales, y habíamos reflejado la actitud machista que tenemos. Pero realmente, bueno, en las redes sociales, porque es un medio moderno, pero, por ejemplo, tal vez yo, que no ando en la calle todo el día, de ruta en ruta, y de eso en eso, me pierdo lo que está sucediendo en la calle. Pero en la calle no se ha terminado este tema, y ahora sumarle las redes sociales, que es el medio moderno. Exactamente, y eso, entonces el tema es poder cuestionar el acoso que viviera mujer en la calle, en el barrio, o baja en la ruta, alguien la toca, o cualquier insinuación de un hombre en la calle, en la venta, en cualquier lado, eso tiene que ver con el acoso sexual, con el acoso callejero, y lo que estás diciendo, el tema de la violencia, verdad, cibernética, es como a través de Facebook, a través de Instagram, comienzan a enviar mensajes, a enviar fotos, a acosarte a través de las redes, y es importante... Eso es considerado un acoso, o sea, si en las redes sociales un hombre me está agrediendo verbalmente por medio de la red, o me está insinuando cosas, o me está pidiendo que le mande cosas, y tal vez nada que ver con él, simplemente él se imaginó que yo le podría responder, eso ya es considerado un acoso. Claro, por supuesto, es acoso... Y podría ser penado. Y por supuesto, es penado, si vos estás con tu Facebook, y alguien te comienza a mandar mensajes, fotos, y te manda fotos de que tu cuerpo, y él te manda una foto, o este tipo de cosas, tenés evidencia, con eso el nombre, ir a la policía nacional, y podemos poner una anuncia del nombre tal, el número de teléfono tal, y le se le da seguimiento, creo que es importante que podamos denunciar toda la violencia, hoy en día hay miles y muchísimos de casos, de muchachas o muchachos que están recibiendo acoso a través de las redes sociales, y lo ven como algo, lo analizan, pero no saben el peligro que esto trae, porque también pueden amenazar tu vida, pueden amenazar la vida de tu familia, de la gente más cercana, y te conocen, entonces también es importante poder denunciar. Entonces con la campaña, Transformando Nuestra Máclinidad, estamos apelando a la conciencia, invitando a los chavalos de 14, 18 años, a poder reflexionar sobre estas conductas machistas aprendidas, el tema del bullying en la escuela, la presión de los chavalos en la escuela, a tomarles fotos, a hacer muchas bromas sobre el cuerpo de la mujer, la cosificación del cuerpo, entonces es sobre este machismo que hemos aprendido los hombres, y en esta etapa de los chavalos, pues cómo promover otro tipo de relaciones, más virtuosas, más igualitares, alrededor del tema de la prevención de la violencia, que sufre el amor. Dula, nosotros vemos muy seguido el menosprecio por las personas, y principalmente por las mujeres, de parte de los hombres, pues eso es una realidad. Hablando de la transformación, y de ver igual a las mujeres, o sea, y de tratarlas con respeto, como puede tratar a un varón, esas son partes de esas actitudes, esas conductas que ustedes quieren transformar a través de esta campaña. Sí, el objetivo de la campaña es que los hombres nos demos cuenta que hemos sido socializados dentro del machismo, bueno, a mí me enseñaron que los hombres son muy fuertes, que no debo llorar, que debe ser que... Que el trabajo de las mujeres no es trabajo. Que el trabajo de las mujeres no es trabajo, el trabajo doméstico es estar en la casa, más relajado, el tema del cuidado de los niños y de las niñas es una cosa de las mujeres, a ver los hombres más superiores. Entonces, parte de nuestra campaña es cómo desmontar estas ideas de que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas oportunidades, pero alrededor de eso, yo no me preocupo cuando salgo de mi casa, qué ropa me voy a poner, si un hombre me va a tocar, o me va a decir qué rica que estás, o me va a decir palabras a veces en la calle, o alguien se va a querer aprovechar de mí. Entonces, yo no me tengo que preocupar por ir en la noche a cualquier lado, porque nadie tiene que ver con mi cuerpo, si me quito la camisa, entonces, de una u otra manera. Entonces, trabajar sobre estas ideas machistas es lo que hacemos en la campaña, hacer proceso educativo, presentarle videos, presentarle otra forma, si un chaval en la escuela lo está haciendo bullying, lo está insultando, no caer a golpes, cómo pueden dialogar sobre resolver sus problemas. Entonces, como los hombres debemos de montar todas estas ideas machistas alrededor de las mujeres y alrededor del tema de la violencia, porque nos ha enseñado que la violencia es una pedagogía, si alguien me hace caso, lo golpeo, tengo que demostrar mi autoridad, lo debo, debe estar debajo de mí. Y el tema de eso también es un tema de la banalización de la violencia. Ayer mirábamos a una mujer joven que fue violada y tirada a un cauce por el Madroño, por el Iván, y le introdujeron en su vagina un palo de madera. Imagínate, el tema de la banalización, el tema del cuerpo de las mujeres, el tema de un femicidio frustrado. Entonces, eso tiene que ver con la violencia, tiene que ver con que nos ha enseñado que los hombres podemos hacer cualquier cosa con el cuerpo de las mujeres y eso es lo que estamos promoviendo. Como los hombres podemos asumir otras relaciones igualitarias, respetuosas con las mujeres, si tenemos problemas, si tenemos conflictos, hablar de otra manera, son posibles. Douglas, y una cosa, y a propósito de eso, me disculpe Valeria, porque yo sé que Valeria tiene muchas preguntas que hacer, pero cuando hablamos, por ejemplo, vos mencionabas el tema del noviazgo. si vos empezás una relación y de pronto ves que tu pareja o tu novio no te está abordando con respeto, yo creo que también es un momento de que la novia o quien sea diga, mira, a mí me gustaría tener una relación, una relación de respeto, una relación de iguales, una relación de tolerancia, una relación de que yo me sienta cómoda o cómodo. Por supuesto, el noviazgo es un proceso de conocerse, a mí me gusta una campaña que hicieron unas amigas feministas que se llama es mejor un novio nuevo que un marido agresor, porque sabemos que si en el noviazgo comienzas a tener este tipo de dificultades, que comienzas a controlar, a quitar el chat, a decir que haces o que no hagas, ahora imagínate cuando va a ser su pareja, entonces el noviazgo es un momento, etapa de la vida para conocerse, quiénes son, qué hacen y para poder cuestionarle, porque el hecho de que sea tu novio no tiene derecho sobre tu cuerpo, que tiene que tratar con respeto, entonces parte de eso es lo que reflexionamos también con la campaña. Y es bastante preocupante porque es una cadena, o sea, nosotros cargamos con muchas cadenas de nuestros padres y qué sucede, si vos viste que tu padre trataba así a tu mamá, ese chaval probablemente va a actuar así con la novia, aunque tal vez él no quiera, pero tiene ese impulso porque él creció viendo eso o porque eso lo explicó el papá, lo ve totalmente normal, entonces, y de pronto la mujer que tal vez no sabe y también la mujer creció con una mamá muy sumisa que se dejaba tal vez maltratar hasta cierto punto por un papá, entonces ella, si el novio le agarra el brazo, si el novio le dice dame eso, no te pongas eso, que trates el chor, poniéndole cosas, ella lo normaliza también aunque no esté feliz y es muy difícil salirse de ese círculo. Pues vemos que hay un círculo de la violencia que ahora se produce, vemos cómo nuestros padres actúan, los niños, las niñas, luego vemos que también golpeamos a otro niño en la escuela, la novia, la violencia es un ciclo que se reproduce, por supuesto que sí lo podemos prevenir, nuestra propuesta es que más temprano comencemos a hablar con los niños, con las niñas sobre la igualdad, abre el niño, que vea a la niña con respeto, que no puede tocar su cuerpo, que se tratan de otra manera, que le van dando información cuando alguien la quiera agredir, cuando alguien la quiere tocar, estamos promoviendo factores protectores en los niños, en las niñas para que puedan defenderse, para que puedan denunciar la violencia y para que puedan decir no, a mí nadie me debe de violentar ni me debe de agredir y puede decir no. Me encantaba mucho, rapidísimo, me encantaba mucho un dicho que escuchaba decir en aquella época cuando estaba chiquita que le decían a los niños, a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Sí, pero era para fomentar eso, el respeto de que no le pegues a la niña, porque a veces los niños desde pequeños son como agresivos y tienes que diferenciar a quién le está. Este dicho es un dicho también machista alrededor de porque se le ve a la mujer con una fragilidad. Yo creo que a la niña no se le debe pegar ni a los niños, tienen los mismos derechos. No, no, claro. El respeto, ¿no? Claro, por supuesto, porque tampoco entre niños los vas a mandar a que se maten, por supuesto. Sí, exacto, no se golpee, sino que hay que respetarlo. Yo creo que es importante que nosotros como hombres o como mujeres debemos promover respeto en nuestra casa. Si los niños ven, yo respeto a mi pareja, que respeto a mi hermana, que no le grito. Al vecino, que no le falta respeto. Estamos promoviendo otro tipo de modelaje, otro tipo de relaciones. Aquí entre colegas, si veo un compañero de trabajo que le está acosando a una compañera de trabajo, yo le digo, ¿qué está pasando? Pero si yo como hombre me quedo callado, soy cómplice, entonces también cómo estamos promoviendo el entorno donde vivimos, Y no decir, ¿para qué me voy a meter? Ni que era Dios, ¿para qué me voy a meter a pleito? ¿Para qué me voy a meter? Estamos en esa zona de confort. Van a creer que soy pleitista. Y muchas veces dicen, las mujeres que defienden sus derechos son un montón de problemáticas. No, están defendiendo su derecho a ir libres de violencia y decirle a cualquier persona, mira, no me agraja, no me violenté. Te voy a contar algo rapidito. Ayer, la profesora de mi hijo que tiene 10 años me dijo, mire, me dice, su hijo se estaba riendo de una niña que estaba llorando. Entonces, yo fui, lo abordé y le digo, hijo, tenés que tratarla. Si ves que estaba llorando, lo que tenés que hacer en lugar de reírte es preguntarle qué le pasó y ayudar. O sea, esas cosas que a veces, a veces los chavalos si vos querés, ven y creen que eso es normal y no necesariamente porque lo aprendieron de la casa, sino en el mismo entorno ellos creen que eso es normal y es abordarlo de manera seria y conversarlos con ellos. Los papás minimizan ese problema. Sí, entonces nosotros... Porque dicen, es un niño, ahí déjalo. Claro, nosotros lo que estamos haciendo con esta campaña es que estamos trabajando con los papás, con las mamás haciendo estos talleres, estamos trabajando con los profesores, con las profesoras, porque esto que decía es, por ejemplo, en mi escuela mi hijo no se quiso pelear con otro niño. ¿Qué le pasa? Tu hijo puede que no se pelea, ¿no? Y ahí, porque él cree que hay otras maneras de resolverlo, de dialogar, de poder hablar. Porque no es un niño agresivo. Un niño agresivo, así en tu rol de padre tenemos que acompañar a nuestros hijos sobre el tema de la violencia, pero también cómo poder promover otro tipo de relación. con la campaña, eso es lo que estamos haciendo. Si nos transformamos nosotros como hombres, más igualitarios, más positivos, con otras mujeres, con otros hombres, estamos promoviendo un mundo más justo, más igualitario. Y de respeto. Dula, para finalizar, ¿dónde podemos entonces encontrar todas estas actividades? Entonces, pueden visitar nuestra página en Facebook, Mitos Falsos, ahí está el calendario de las actividades que estamos realizando, las visitas que estamos haciendo a diversos municipios de Nicaragua, ahí están los spots de televisión, los avatars, están las historias, todos los productos comunicacionales que hemos hecho, las camisetas, los stickers, los pines, ahí pueden buscar más información en Facebook, búsquenos como Mitos Falsos. Te voy a hacer una propuesta, nosotros diarios jugamos, inventate, yo sé que vos haces, ustedes hacen alguna dinámica con los jóvenes para que la traigas aquí con nosotros, porque no somos tan jóvenes, pero te vas a divertir. Yo sí, habla por vos. Ah, ok, ok, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, túles por habernos acompañado y traernos esos puntos tan importantes acá sobre la mesa de Sol a Sol. Vamos a continuar con más de un programa. No somos tan jóvenes, justo no generalicé, por favor. Carver, ya. Bueno, la pregunta que tenemos nosotros en el Facebook de Voz TV es precisamente ¿qué actitudes demuestran que una persona es machista? Nosotros de verdad agradecemos el tiempo que ustedes se han tomado para responder a esta pregunta y vamos a leer algunos de los comentarios que ustedes nos han dejado, temprano estuvimos leyendo ya algunos. Dicen, Arlen Esther Alvarado Meléndez dice, siempre quiere estar controlando hasta el mínimo detalle, por supuesto, no le gusta que su pareja se supere, que sea independiente de su manera de vestir, sus amistades, etc. Marcela Pérez Ortega dice, conocí de un caso con una excompañera de trabajo, lo más triste es que ella lo veía normal, aceptaba que el marido le quemara la ropa, le botara los zapatos, le controlaba en todo. Luby Rivas dice, bueno, podríamos empezar por la crianza de nuestros hijos, cuando van creciendo algunos padres le dicen qué colores son para niños y para niñas y en algunos casos les tachan de que si no son hombres porque les gusta X color, sino en este caso de los juguetes, hay niñas que les gusta jugar con carritos y niños que les gusta jugar con muñecas. Carolina Arroyo Corrales dice, el machismo son todas aquellas actitudes cuyo fin es someter a la mujer evitando su desarrollo personal. Marcia Ortega dice, el hombre cuando es machista no deja que su mujer trabaje porque cree que todos los hombres la enamoran, también son machistas cuando las dejan salir solas, son muy controladores. agradecemos de verdad sus comentarios en las redes sociales los invitamos a que entren al perfil de VozTV y de esta manera ustedes tienen la oportunidad de responder esta pregunta para nosotros están participando también por premios al responder esta pregunta recuerden también que si quieren que sus comentarios aparezcan en pantalla pueden entrar a Twitter para los que son amantes de usar el Twitter usando el hashtag de solasol mencionando a VozTV y su comentario puede aparecer aquí abajo vamos a hacer una breve pausa comercial no se muevan que cuando regresemos ya está con nosotros la doctora Paula Andrea Arce de Chamorro vamos a ver que nos va a hablar volvemos enseguida